lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de agosto libro de isaías capítulo 10 hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos y qué haréis en el día del castigo a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento en dónde dejaréis vuestra gloria sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida o asiria vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas porque él dice mis príncipes no son todos reyes no es calno como carquemis amad como arfad y samaria como damasco como halló mi mano los reinos de los ídolos siendo sus imágenes más que las de jerusalén y de samaria como hice a samaria y a sus ídolos no haré también así a jerusalén y a sus ídolos pero acontecerá que después que el señor haya acabado toda su obra en el monte de sión y en jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de asiria y la gloria de la altivez de sus ojos porque dijo con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y grasnace se gloriará el hacha contra el que con ella corta se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve como si el báculo levantase al que lo levanta como si levantase la vara al que no es leño por esto el señor que va de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota y los árboles que queden en su bosque serán el número que un niño los pueda contar acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de israel y los que hayan quedado de la casa de jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en jehová el santo de israel el remanente volverá el remanente de jacob volverá al dios fuerte porque si tu pueblo o israel fuere como las arenas del mar el remanente de él volverá la destrucción acordada rebosará justicia pues el señor jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra por tanto el señor jehová de los ejércitos dice así pueblo mío morador de sion no temas de asiria con barra te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de egipto más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos y levantará jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de madian en la peña de oreb y alzará su vara sobre el mar como lo hizo con la vía de egipto acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción vino hasta ajat pasó hasta migrón en migmas contra su ejército pasaron el vado se alojaron en geva rama tembló gabá de saúl huyó grita en alta voz hija de galín haz que se oiga hacia la is pobrecilla ananot madmena se albrotó los moradores de gevin huyen aún vendrá día cuando reposará en no alzará su mano al monte de la hija de sion al collado de jerusalén he aquí el señor jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el íbano caerá con estruendo isaías capítulo 11 saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová y le hará entender diligente en el temor de jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad de ceñidor de su cintura morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de jehová como las aguas cubren el mar acontecerá en aquel tiempo que la raíz de isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa asimismo acontecerá en aquel tiempo que jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en asiria egipto patros etiopía elam sinaria mat y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de israel y reunirá los esparcidos de judá de los cuatro confines de la tierra y se disipará la envidia de efraín y los enemigos de judá serán destruidos efraín no tendrá envidia de judá ni judá afligirá a efraín sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán también a los de oriente edom y moab les servirán y los hijos de amón los obedecerán y secará jehová la lengua del mar de egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de asiria de la manera que lo hubo para israel el día que subió de la tierra de egipto isaías capítulo 12 en aquel día dirás cantaré a ti oh jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado y aquí dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es jehová quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a jehová aclamar su nombre a sed celebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocíjate y canta o moradora de sion porque grande es en medio de ti el santo de israel que no se ha sabido esto por todo el mundo